Llegaba Messi y se acerca un nene y lo sacan y se pone a llorar. Y Leo lo ve. Ey, 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 dice. Pará, 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 pará. Tráigalo, tráigalo. Tráigalo. Vení, vení, vení. Vení. Ahí está Leonel Scaloni también, ¿lo viste? Que trabaja con Zapaoli. Y Leo le firma la camiseta, creo, o una remera, algo al nene. No se ve exactamente por este hombre de seguridad que lo tapa. Foto, foto. Y escuchen, porque Martín Areva lo habló con el nene. Es un crack. Nada, nos pusimos acá, estamos desde el mediodía. Y bueno, se metió, es chiquito por ahí, corrió, corrió, corrió. Y lo sacaron a seguridad y él lo mandó a llamar Leo, un crack, la verdad. Y le sacó la foto. ¿Qué te parece, Leo? Un capo. Un capo. Siempre lo admiraste, seguís a Messi en el Barcelona, en todo su... En todos lados. Luciano Viejo. O sea, él que le dio y que dijo que vinieras. Mejor. Bueno, contá lo que significa Messi para vos. No sé. ¿Cómo te haces tres dos semanas? No sé. ¿Y cómo lo disfrutaste al momento? Excelente. Le habías escrito una carta. ¿Qué decías en la carta? Que es mi ídolo. Que es mi ídolo. Cuando te llamó, ¿qué significó para vos? No sé. Te habían sacado, enano. Te habían sacado. Sí. Y él se paró y se quedó mirando que había un enano que se iba sin el autógrafo. No sé qué decir. ¿Vos jugás a la pelota también acá? ¿De qué jugás? De enganche. ¿De enganche? ¿Y? ¿Solía con ser como Leo? Sí, obvio. Sí. La verdad que sí. ¿Qué te llevas de regalo? ¿El abrazo? ¿Una foto? A ver, mostrame la foto. Mirá. Montrana, 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 Montrana. ¡Ahí tiene la foto! ¡Montrana por acá! La vuelta al teléfono. ¡Bravo!